Las dos de la tarde, un minuto comienza al aire libre en cooperativa y terminaron las vacaciones en Colo-Colo. Esta mañana los salvos retornaron al trabajo y en minutos presentan a su segunda incorporación, Rodrigo Gómez. Es así porque hoy el plantel de Colo-Colo volvió a los entrenamientos con una serie de exámenes médicos para 11 jugadores. Los escogidos pasaron por el nutricionista y también fueron evaluados muscularmente. En el cuerpo médico de Colo-Colo destacaron que la púbalgia de Esteban Paredes ya está superada. Además, en los próximos minutos, Luis Pedro Figueroa será oficializado como el segundo refuerzo albo. Porque esta Navidad lo importante es estar juntos. Cuenta con ellos. Pide tu crédito social la Araucana en todas sus sucursales. La Araucana, lo nuestro es todo para ti. Vamos al Estadio Monumental. Rodrigo Gómez se presenta, Luis Pedro Figueroa. Por A para este clausura 2014 y la Copa Libertadores. Arturo Sala, lo escuchamos al presidente de Blanco y Negro. Como ustedes se recordarán, este es el segundo paso de Luis Pedro por nuestro club. El año 2008 ya estuvo aquí y vino como un refuerzo que nos ofrecía ayudarnos a obtener una estrella. Y así fue. El 2008 fue campeón Colo-Colo y esperamos que ahora se repita lo mismo. También quiero aprovechar de dar los agradecimientos a la dirigencia de O'Higgins. Que realmente estuvo a disposición a poder negociar la avenida de Luis Pedro a Colo-Colo. Como la disposición de Luis Pedro también para buscar como alternativa su vuelta a nuestro club. Así que creo que es importante destacar eso porque es fundamental en este periodo el respeto de las instituciones para la conformación de cada uno de los planteles. Así es que le damos la más cariñosa y cordial bienvenida y sincera bienvenida a Luis Pedro. Que le vaya muy bien en su nueva etapa. Y como es siempre la costumbre es pedirle que se calce. No, no es calzar esto. Que se ponga la camiseta de Colo-Colo como señal de su vuelta al club. Bueno, en estos momentos se hace efectiva ya la entrega de la camiseta para el jugador de Colo-Colo Luis Pedro Figueroa. De parte del presidente de la institución Arturo Salah. Por supuesto que están los flashes de por medio. Y en este minuto ya se calza, bueno, se pone como decía Arturo Salah. La camiseta de nuevo refuerzo de Colo-Colo Luis Pedro Figueroa. Pulgar arriba. Sonrisa también del nuevo puntero que suma a Colo-Colo para esta temporada 2015. Que tendrá el desafío de sumarse también a Humberto Suazo a este objetivo mayor que tienen de lograr una buena campaña en la Copa Libertadores de América. Le dijeron que mostrar el número, todavía no está. Así que mostró la camiseta en blanco. Sonrisa también de parte de Luis Pedro Figueroa. Que ahora ya se va a tomar la palabra de parte del propio refuerzo de Colo-Colo. Los agradecimientos y aquí está Figueroa. Reacciones tras ponerte la camiseta. Bueno, primero buenas tardes. Como en todo en mi vida, en orden de cosas, agradecerle primero a Dios por darme este privilegio de vestir de nuevo esta camiseta. Que es un orgullo para mí. A don Arturo, a la dirigencia de Blanco y Negro. Al cuerpo técnico que también fue muy importante para mi regreso. Y como decía también don Arturo, agradecer a la familia Humor por haber llegado a un acuerdo en mi salida. No era algo fácil por el tiempo que llevaba y la importancia que tenía en estar allá. Pero se fueron dando las cosas. Así que muy contento. Muy agradecido esta segunda oportunidad. Y esperar en lo primordial. Lo principal para este club es poder salir campeón de nuevo. Así que estoy con mucho ánimo. Con los deseos de representar bien esta camiseta. Y de alguna u otra forma poder aportar a este gran equipo que tiene Colo-Colo. Perfecto. Ahí estamos escuchando las primeras declaraciones de Luis Pedro Figueroa. Va a comenzar ahora ya la ronda de preguntas. Y vamos a escuchar cada una de las respuestas del jugador de Colo-Colo, Pedro Figueroa. ¿Qué es lo que él puede entregarle al equipo? Es lo que se le pregunta a la nueva incorporación del cacique, el ex jugador de Higgins de Rancagua, que a sus 31 años vuelve a vestir la blanca. Siempre la disposición de simplemente poder aportar en lo que el cuerpo técnico desee, más allá de una posición. Descanso también en cuanto a mi trabajo, en lo que he podido desarrollar en estos años, de jugar en muchas posiciones. Eso también me da mucha tranquilidad. Y bueno, la vuelta de alguna u otra forma, trae inmadurez muchas veces, he pasado ya por algunos equipos. Y eso de alguna u otra forma te va formando un carácter como jugador. Y simplemente aportar. Ya este equipo tiene una experiencia fantástica con jugadores de gran nivel, seleccionados la gran mayoría. Así que aportar a lo que ya este equipo tiene, lo que ha formado. Y simplemente ser, con mi profesionalismo, un aporte al equipo. Perfecto, así son las declaraciones de Luis Pedro Figueroa, acá en la sala de prensa del Estadio Monumental. Se le ve con bastante calma, se le plantean ahora dos temas al jugador de Colo Colo. ¿En qué posición se siente más cómodo, como puntero, como extremo derecho, quizás más retrasado, como un lateral? ¿Cuál es la idea que tiene él de disputar un lugar en la cancha y la segunda después se la van a hacer? Este último, sobre todo este último año, he tenido una posición en realidad que fue en un comienzo nueva. Pero adaptable de alguna u otra forma a lo que un entrenador me pedía, en el trabajo, pudiendo perfeccionar cada día más en cuanto a una posición que no era habitual en mí. Si era de un lateral volante, de un volante. Pero como recién lo decía, descanso en que puedo jugar en toda la banda derecha y de alguna u otra forma lo que más me importa y siempre lo he tenido y lo he pensado es que, sea donde sea, poder aportar al equipo, que es lo más importante, más allá de lo que uno puede hacer. Y seguramente el equipo individualmente a uno le va a ayudar a mejorar. Y estamos escuchando a Luis Pedro Figueroa, al aire libre en cooperativa, la segunda consulta que se le está haciendo, tiene relación con el tema que se ha tocado mucho por estos últimos días, la edad, lo avanzado y el promedio de edad de Colo Colo que hoy está por sobre los 31 años. Esto es lo que se le pide que analice. La vuelta a eso es darle importancia a poco análisis futbolístico respecto a una edad. Me parece que cuando uno habla de una edad tiene que hablar respecto al rendimiento, a partidos jugados, la mejora en juego. Pero por eso te digo, darle más vuelta a un asunto en el cual cada uno de nosotros sabe lo que puede dar al equipo. Alargar un tema que no tiene mayor valor ni significado para este equipo y que sí tiene una importancia tremenda el poder tener una edad que permita poder manejar posiciones dentro de la cancha, emociones, situaciones que al futbolista muchas veces, sea la edad que sea, le puede incomodar. Así que estoy en un equipo súper maduro en ese sentido, con jugadores, como te dije, de un muy buen nivel y simplemente poder seguir aportando a ellos. Sí, siguen las consultas para Luis Pedro Figueroa, nuevo refuerzo de Colo Colo. Está, la verdad es que bastante tranquilo, muy mesurado a la hora de sus declaraciones. Quizás lo que busca también el técnico Héctor Tapia con el recorrido de sus jugadores. Ahora, ¿cómo ve la Copa Libertadores, el gran objetivo y la mixtura que hay con los jugadores jóvenes? Es lo que se le pregunta a Luis Pedro Figueroa. Mi parte física, claramente el hecho de no jugar hace un mes y medio, por ahí, o dos meses, fútbol, es una parte de alguna otra forma que al jugador le importa mucho, pero yo, desde la lesión hasta después de la operación, habré estado una semana sin hacer nada, por lógica, pero después sigo haciendo trabajo, esforzándome mucho por estar bien, por tomar de nuevo mi forma física, en la cual me siento muy bien. No sé, bueno, me llegan comentarios, la verdad que no soy mucho de ver tanto y escuchar mucho, pero por ahí han dicho que corro más que uno de 25. Así que agradecido nomás de Dios de la fuerza que me da y ponerme bien, estoy, me siento muy bien. Así que con el tema de mi rodilla, mi operación, hablé con el doctor Yáñez y no hay ningún problema. Así que, como te dije, estoy con muchas ganas. Si hay que doblegar el entrenamiento, lo voy a hacer porque sé la exigencia de este club y quiero estar a la altura de ello. Una nueva consulta para Luis Pedro Figueroa que sigue declarando, escuchemos. Pelear los campeonatos, eso lo sé, y tenemos una copa, que jugar una copa Libertadores no todos la pueden hacer y poder estar y pelearla con Colo Colo significa estar muy bien en todo sentido, de poder tener el inicio de Libertadores, es muy importante ganar los partidos al inicio y eso de alguna u otra forma te da muchas chances después de seguir avanzando. En la que estuve en Colo Colo estuvimos en un grupo competitivo igual, con equipos que sumaron mucho y claramente te deja la sensación de que en la copa siempre es quedar un poco más. Así que esperemos estar a la altura y hacer una buena copa. Vamos a seguir escuchando a Luis Pedro Figueroa, acá en directo por Radio Cooperativa, está declarando el segundo refuerzo de Colo Colo para esta temporada 2015. Nuevamente la consulta tiene relación con la fase grupal de esta Copa Libertadores de América donde tendrán que viajar a México, a Colombia y a Brasil. Pasando esa llave se pueden ilusionar, eso es lo que se le está consultando a Luis Pedro y si está en el pic de su rendimiento. Jugar la Copa, sea con el equipo que sea, me parece que siempre va a ser difícil. Me parece que sí hace algunos años atrás era complicado, un poco más difícil ganar un equipo brasileño, argentino, pero hoy día está muy parejo, nosotros tenemos un equipo muy competitivo. Pero como en todas las cosas uno tiene que ser prudente, tiene que ser sabio para poder de alguna u otra forma hablar sobre una Copa porque nos tocó un grupo también complicado pero ha sido también lindo, de un muy buen desafío y eso claramente nos tiene que motivar y animar a estar en una primera fase muy bien. Y después lo que vaya pasando en la Copa puede de alguna u otra forma suceder cualquier cosa, los partidos son ida y vuelta y bueno ya todos conocen ustedes más de sobra cómo se juega una Copa. Y después sí, la verdad que gracias a Dios terminé en un muy buen nivel y me siento muy bien, por eso que el hecho de la lesión lo único que ha implicado en mí es tener mucho más ganas de volver, de recuperarme de la forma que lo hice y de poder estar a la altura de estos lindos desafíos en Colo-Colo. Luis Pedro, buenas tardes, estamos en directo para la cooperativa. Consultarte sobre ese momento cuando se te da la opción de volver a Colo-Colo, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Lo tomaste como un reconocimiento a tu carrera? ¿Qué se te vino en ese cúmulo de sensaciones cuando te dijeron que podías volver al equipo más popular de Chile? No, hay, bueno, orar, los milagros ocurren, de alguna u otra forma. Agradecer a Dios por la oportunidad en ese caso que estaba, tratar de estar tranquilo, de alguna u otra forma, de dejarle en manos de Dios mi vuelta a Colo-Colo. Cuando estas cosas suceden uno sí se intranquiliza por querer que se solucione pronto, a veces las cosas no son tan rápidas. Y ahí cuando, de alguna u otra forma, en mi vida espiritual consiguieron lo que Dios va haciendo conforme a lo que Él quiere y no a mis deseos, pero claramente estaban mis deseos también pedirle a Dios que pudiera volver a Colo-Colo, sabiendo también que estaba en un equipo en el cual mis declaraciones pasadas fueron de uno de los equipos más importantes en mi carrera. Así que fueron situaciones, o los días, con muchos pensamientos, volver a estar en un equipo como este, con los jugadores que están, son de mucha motivación y de alguna u otra forma era lo que me animaba. Y no, simplemente agradecer a Dios por todo el camino que he tenido. Después de Portugal no era fácil volver, porque había estado en un país con un club donde no se competía mucho, donde no se pelean muchas cosas y eso al jugador lo saca. Y de alguna u otra forma tener estas sensaciones de pelear, de pelear campeonato, de estar con un equipo competitivo, de pelear el puesto con otro compañero, te mantiene vivo. Así que en ese punto de mi carrera estoy con muchas ganas y deseo de seguir estando bien. Cuando un jugador, como se dice popularmente, conoce el paño, conoce el territorio donde está pisando en este caso, ¿ayuda a la adaptación? ¿Debería ser más rápido? ¿O crees que también la evaluación siempre va a tener una vara más alta por lo que ya pasó quizá en una pasada anterior? Bueno, estoy consciente de que acá no hay mucho tiempo de adaptación y eso también me tiene tranquilo y también con el deseo de responder, de responder a la responsabilidad en la cual la asumo y sé también que el entrenamiento me va a dar la posibilidad de tener un buen rendimiento. Así que esto es un conjunto de cosas las cuales quiero aprovechar bien cada partido, cada entrenamiento y por lo menos eso es lo que me ha dado estos años de mi profesión, el poder considerar que cada momento es importante y sobre todo estar en un club como Colo-Colo. Ahí están las declaraciones de Luis Pedro Figueroa que sigue en pleno desarrollo en esta conferencia a Rodrigo Contreras. Esto me avisa si continuamos acá escuchando el nuevo refuerzo del cacique o damos una pausa por el estudio. Con la última contratación el equipo está completo. Conoce la nueva silicona neutra de Agorex. Agorex, líder en soluciones. ¿Quieres asistir a uno de los tres primeros partidos de Chile en Copa América? Mastercard te invita. Si eres cliente, regístrate en Mastercard.cl slash, comparte y participa. Mastercard, tarjeta oficial de la Copa América 2015. Pelotazo, números de Luis Pedro Figueroa en su anterior paso por Colo-Colo. Fue el año 2008-2009 donde anotó seis goles en 31 encuentros. ¿Qué decimos de Luis Pedro Figueroa? ¿Dónde viene a aportar a este Colo-Colo como delantero, como lateral volante? No, lateral. Lateral volante, de todas maneras. Incluso, fíjate que en su momento en O'Higgins, recuerdo que lo pusieron al medio como enganche. Y funcionó muy bien también. Entonces, creo que es un tipo absolutamente probado. No tiene nada más que demostrar. Y lo que sí me llama la atención, y tiene que ver nuevamente con los desafíos, que ellos agradecen y tengo yo en muy alta estima a Ricardo Bumor y todo el trabajo que ha hecho en O'Higgins. Pero ceder jugadores de esta manera, entendiendo que el jugador también presiona y quiere terminar su carrera, quizás, o darse un último salto, significa también que de alguna manera O'Higgins está renunciando al título. Porque si yo le vendo mis mejores jugadores a un equipo ya poderoso... A un rival directo. A un rival directo, entonces, porque claramente a mí no estoy pensando en el título. Si va a Rivero, otra cosa. Si va a Rivero también. Si va a Rivero también. Pero Luis Pedro Figueroa yo creo que es un tipo absoluta, absolutamente probado. Ahora, sin el afán de armar una polémica de nada, tal vez O'Higgins no tiene por qué estar obligado permanentemente al título. A lo mejor ellos tienen otra... A lo mejor el Norte es otro. A lo mejor es, por ejemplo, afianzarse como un equipo que promueve jugadores. Digo yo, porque también me pregunto cuánto puedes sostener tú a un jugador a contrapelo. O cómo termina siendo para tu equipo cuando tú obligas a alguien a quedarse. En la primera declaración de la gente de Wonders, ¿te acuerdas? Con Roberto Gutiérrez, no, no se va. Porque es muy importante. Y de ahí empieza el jugador. Oiga, ¿cómo no me voy si yo quiero buscar otro camino? Y el jugador empieza a hacer lo suyo. Entonces yo siento que ahí a los clubes se les hace muy difícil. Creo que Figueroa llega a potenciar aún más el equipo de Colo Colo. Es un jugador, como decía el polaco, probado para este medio. Para mí es un indiscutivo. O sea... Después hay que ver el equipo, de qué va a jugar, con quién va a jugar y cómo queda la mezcla en el fondo. Pero Colo Colo tiene una base. Entonces solo inserta gente y veo que inserta gente de muy buen nivel. Suazo y Figueroa, jugadores de excelente nivel. Y bueno, cambia también la conformación de la banca. Porque evidentemente alguien va a tener que ir ahí. Va a ser una banca mucho más poderosa. Pero también con jugadores de nivel como para presionar más por jugar. Que evidentemente es así. Los dos puntos de vista expuestos acá son válidos. No conocemos la dinámica de la negociación. Quizás O'Higgins quiso o trató de quedarse con el jugador. Pero evidentemente la voluntad de Figueroa pudo más. Y en ese sentido se frena un poco la proyección de los Rancaguinos. Aunque uno puede suponer también que van a llevar un jugador equivalente. O al menos de esa consistencia. Lo otro, y no respecto a Figueroa. Porque acá el jugador está en consonancia con su club. Al menos así parece. Pero cuando un jugador firme un contrato. Y después a mitad de camino quiere buscar otros derroteros. Ahí para mí se produce un cierto desnivel. Porque el mismo jugador no aceptaría que a mitad de año. Por una circunstancia cualquiera. El club le dijera. Mira, ¿sabes qué más? Lleguemos hasta aquí nomás. Te finiquitamos porque no anduviste. ¿Qué diría él? Bueno, tengo contrato vigente. No me pude sacar. Pero al revés. Como que el club está menos protegido. Es un tema debatible. Pero propio también de la naturaleza de una actividad que, así como está estructurada, con dos campeonatos al año, evidentemente tiene este margen. Pero es difícil para los clubes retener a los jugadores. Por lo menos en cierto espectro. Hay otros que no tienen ese problema. Pero los jugadores de nivel de élite normalmente pueden estar llamados a irse a otro lado. Y ahí viene la problemática. Se van y cómo los reemplazan. Tienes tiempo. Tienes el mismo alcance para un sustituto análogo. Nunca pasa eso. Vamos al estadio monumental. Habla Arturo Salá Rodrigo. Exacto. Está declarando en materia de refuerzos. Escuchemos. Demasiado pasiva. Es un tema que lo evaluaremos y veremos, de acuerdo a una serie de aristas que ve uno en esta situación de la contratación de jugadores, que es lo que más nos conviene. Claro, en relación a sumar un jugador solo para la Copa Libertadores, dijo, no es el ideal y que lo van a resolver pronto. Pero esto es lo que se le está preguntando ahora. ¿Quién es para mí? Nombres que se han dado son todos nombres muy interesantes y hay varias alternativas que estamos manejando. Perdónen, perdónen que no sea... Siempre les pido perdón por esta cosa. Pero yo me gusta hablar cuando ya tenemos los jugadores en concreto porque es problemático el tema. Pero sabiendo la situación de Barroso, lo de Central, ¿sigue siendo una prioridad para ustedes o para el entrenador en este caso? No tenemos, tenemos jugadores ahí. Nosotros digamos, ojo, ojo que tenemos también una docena de jugadores jóvenes que son muy importantes para el club y que tienen una gran proyección. Entonces, el 40% de nuestro plantel son jugadores que tienen edad de jugar en juveniles todavía. Y todos están con la posibilidad de jugar y están luchando por una titularidad. De manera que tenemos ahí también esas alternativas, ¿no? Luis Pedro, por acá. Sigue las consultas ahora para Luis Pedro Figueroa. Ustedes mandan, por supuesto, compañeros, si es que seguimos escuchando el nuevo refuerzo de Colo-Colo o profundizamos en el comentario. Rodrigo, yo solo quería ver si en algún momento, yo sé que hay un riesgo de insistir la sala en el tema, pero el reglamento deja que Colo-Colo inscriba a un jugador más para el torneo. Entonces, ¿Colo-Colo tiene una prioridad para el torneo local? De esos nombres que él admite que son nombres interesantes, a Colo-Colo le interesa uno para este campeonato que sería el central, por la situación de Barroso. Martín Rodríguez, si es que el refuerzo sería para la Copa. ¿Se entiende eso? Él ha hablado de eso, ¿no? Sí, lo estaba reflexionando hace dos consultas, pero la verdad es que no quiere entregar claridad al respecto. Ha dicho que están evaluando las dos opciones, que no les parece ideal. Aquí lo apuntamos. No es ideal la idea de sumar un refuerzo solo para la Copa Libertadores, y que seguirán estudiándolo y esperan resolverlo a la brevedad. Pero señas no quería entregar el señor Salaca Patuñaz. Y si hay un vino típico chileno, es el nuevo Carmener de Gato, porque su color es generoso, como el típico amigo que te acompaña al estadio y te invita una bebida, y un maní, un gemón y palta, y un café, café, gato. Típico chileno, si quieres ganar, prefieres productos Maciza, que por su variedad de diseño y calidad, siempre aseguran un buen resultado. Maciza, tu mundo, tu estilo, pelotazo, que preguntamos hoy en el hashtag Pasiones Cooperativas. ¿Cuál chileno tiene el desafío más complicado en la próxima Copa Libertadores? Pueden usar el hashtag Pasiones Cooperativas en nuestras redes sociales, arroba al aire libre, arroba cooperativa en Twitter, cooperativa FM en Facebook. Y también la gente opina sobre el arribo y presentación de Luis Pedro Figueroa en Colo-Colo. Por ejemplo, Jorge Araya dice que Figueroa sube el nivel, incluso le puede pelear la titularidad a Isla en la selección chilena. ¡Hatch Puppies! Te invito a andar feliz por la vida, apostar por vivir el presente, reírnos de nosotros mismos y compartir. Puede ser la fórmula perfecta de la felicidad. Hatch Puppies, Walk Happy, ingresa a www.chilena.cl, actualiza tus datos y gana un iPad todas las semanas. Y si no estás asegurado en chilena, actualízate y cámbiate a chilena. Chilena consolidada por amor a Chile. Rodrigo Gómez, ¿qué hizo Colo-Colo hoy en el Estadio Monumental en este retorno a los trabajos? Sí, tuvieron una jornada de exámenes médicos. Yo les voy a hablar bajito, muchachos, porque seguimos acá en medio de la conferencia. Ustedes lo comprenderán, pero hubo exámenes médicos para 11 jugadores. Hoy en la clínica MET, Villar, Fierro, Barroso, Boseyur, Pavés, Valdés, Vecchio, Paredes, Maldonado, Figueroa y Suazo. Estuvieron hoy en exámenes médicos. Hoy van a iniciar la pretemporada en Colo-Colo. Conversamos con el kinesiólogo del equipo, con Wilson Ferrada. Y esto fue lo que nos dijo respecto a los exámenes y sobre todo a la evolución de Esteban Paredes y su pualgia. Hoy correspondía hacer algunas evaluaciones de balance muscular. Como ustedes pudieron observar, que es la isocinética. Que a nosotros nos muestra resultados de la fuerza. Sobre todo los jugadores que tuvieron más de algún problema muscular. Por lo tanto, también nos da algunas variables preventivas para lo que viene de temporada. Y una evaluación de grasa. Que nos miden todos los porcentajes de grasa musculares. Que un poco el doctor nos da los pesos ideales de los jugadores que medimos. ¿La pubalgia de Paredes está superada? Sí, está superada. Está totalmente superada. Sí, ahora hicimos una evaluación y está totalmente superado. El tema pubálgico ya pasó. Pero en jugadores con antecedentes pubálgicos, no solamente con Esteban, se realizan trabajos preventivos. Ahí está la voz del kinesiólogo del equipo. Un buen antecedente deja sobre la mesa. Está superada la pubalgia de Esteban Paredes. Deberá seguir algún tratamiento diferenciado. Pero ya el tema mayor, la complejidad, ha quedado en el olvido. Por lo menos para el cuerpo médico del cacique. Va a comenzar la pretemporada hoy, esta tarde. Los jugadores se fueron a almorzar, van a volver para entrenar y quedar concentrados. Van a estar yendo todos los días hasta el Hotel Hilton, allá cerca del aeropuerto. Y van a tener libre solo la tarde-noche, 24 para el 25 y del 31 para el primero. Es decir, va a ser muy extenuante este trabajo de pretemporada que se va a realizar acá en el Estadio Monumental. Trabajando por lo menos en lo que respecta a esta semana hasta el día sábado. Y todo en doble turno. Van a tener un partido amistoso también hoy, se han sabido, los jugadores de Colo-Colo. Esto va a ser el 29 de diciembre. Es decir, el próximo lunes se va a disputar acá en el Estadio Monumental a las 22 horas. Y va a ser ante la Unión Española. Así por lo menos viene el panorama en la agenda de Colo-Colo para lo que va a ser la preparación de la temporada 2015. Y también de la Copa Libertadores de América. En relación al plantel anterior, ¿se ha definido algún tipo de salida? ¿Algún jugador que pueda salir a préstamo? ¿O aún no? No, no. La verdad es que el presidente ha sido bastante claro en esa materia. Dijo que este era un periodo que no les favorecía para la conformación de un buen plantel. Y que por lo mismo iba a ser solo las llegadas, lo que iban a conformar el plantel de Colo-Colo. Esperan ellos que las salidas no puedan, en este caso, perder el equilibrio en el plantel que tiene Héctor Tapia. Se habló de una oferta por Emiliano Vecchio, que tampoco ha sido reconocida por los integrantes de Blanco y Negro. Alguna opción de Barroso, que también fue descartada en la última presentación de Humberto El Chupete Suazo. Así que por ahora no se mueven de acá del Monumental los jugadores de Colo-Colo. Y sí están esperando por el último refuerzo que siguen dejando la puerta abierta en evaluación la situación para sumar un central o un volante creativo. ¿Igor, Polaco, Pato, es necesario en Colo-Colo la llegada de un central? Yo creo que sí. Para Copa Libertadores, sí. Yo también creo que sí, porque en el caso de la Copa Libertadores, donde Barroso está para jugar, Colo-Colo tiene una pareja de centrales que cumple, que cumple bien, pero no tiene ningún recambio, me parece. Sebastián Toro en una situación de no jugar, de lesiones en algún momento continuas, yo creo que no está para jugar a ese nivel. Entonces, si Colo-Colo tiene intenciones de ir a competir a la Copa Libertadores, yo creo que le falta un saquero. Y ese mismo saquero le puede ayudar a sobrellevar la ausencia de Barroso, que es de seis fechas. Entonces, me parece que sí. Y la solución integral en perfiles galvanizados y axorios para construir o ampliar se llama Formacom. Descubra más en www.formac.cl. Formac, valor en acero, nuevo camión Chevrolet NPR 715 con motor de 155 HP, capacidad de carga de 4.350 kg, cómodo, seguro y mucho más. Camiones Chevrolet con tecnología Isuzu, la verde-amarela, la azurra, la celeste y la naranja están mirando a la roja. Chile, el mundo te está mirando, ponte bonito, tricolor, pintemos Chile lindo. Pero, Igor, es que esa es una definición, Pato Muñoz, que tú la dabas incluso al margen de la sanción de Barroso. O sea, si no hubiese existido ese problema, igual te parecía que tenía que llegar al saquero central. No sé, cuando Salá dice que tenemos un plantel, ¿cuánto dijo? 40 jugadores. De esos 40, la mitad deben ser jóvenes o de algunos promesas. Yo entiendo que él está tratando de decirnos que los que están ahí en ese grupo indeterminado por ahora podrían, digamos, resolver el problema atrás, estoy hablando del torneo chileno. Creo que eso es lo que por segunda vez nos quiere decir, porque a todo esto, como no habla el entrenador, no habla nadie más, uno tiene que seguir a Salá ahora. Y Salá ya es la segunda conferencia la que hace alusión a este grupo. Entonces, yo entiendo que está expresando un criterio que es compartido por el cuerpo técnico. Ahora, ya la Copa Libertadores es un terreno distinto, evidentemente si tú traes un central de experiencia, de peso físico, claro, te va a servir. Y por supuesto te va a servir acá adentro también, pero no sé cuál es la urgencia que ellos marcan. No me queda claro después de estas dos conferencias de Salá. Porque dice, yo no doy nombres porque si no prefiero cuando estén firmados. Pero tampoco nos dice la necesidad técnica, porque no podría decir no los nombres, pero estamos buscando uno de medio campo hacia arriba. Eso te está expresando un criterio técnico. No lo hace por ahora. Entonces, quedamos en el aire en realidad de acuerdo al diagnóstico que ellos tienen. Son especulaciones que uno puede hacerse libremente. Y este domingo en vivo y en HD, exclusivamente por DirecTV, Southampton, Chelsea, Manchester City, Berlin y Queen's Park Rangers, Crystal Palace. Contrátalo llamando al 606-87-8787. Quiero decir algo a riesgo de sonar, que a lo mejor va a sonar impopular, pero mirando lo que hizo Colo-Colo en el semestre y mirando cómo se refuerza, no hay ningún, ningún jugador joven de Colo-Colo que tenga chance de ser titular. Ninguno. Y es más, cuando el técnico citó a la banca jugadores jóvenes, no los utilizó como la resolución de un problema en el juego. Cuando tuvo que recurrir a un central, por ejemplo, prefirió reubicar a Maldonado, prefirió una posición que él conoce, a, por ejemplo, darle minutos a Jardí Cabero. Pongo un nombre así cualquiera. O a Baeza. Claro, o en otros momentos, antes que Baeza, estuvo Maldonado. Entonces, yo creo que ese discurso de Arturo Salá, que yo creo que puede ser atendible, tiene que tener correlato en el cuerpo técnico. Si no tiene correlato en el cuerpo técnico, es un discurso sin sentido. Está bien. Se dio esa situación y así lo resolvió Tapia. Ahora, podríamos entender también, insisto, interpretando los silencios del cuerpo técnico, que ellos piensan en una reubicación de Maldonado, en una emergencia. Yo creo que va a quedar clara la primera formación, porque ahí, evidentemente, es muy probable que incluso llegando a otro jugador no vaya a actuar. ¿Cuál es la defensa que él está imaginando para el partido con Anika? Que nos va a revelar, por lo menos, sus intenciones. Pero está raro el fútbol en ese sentido, ¿no? Yo no sé si es por temor a quedar achapados por nombres, porque no les gusta la dinámica periodística, que siempre va un poquito más acelerada, porque nosotros imaginamos cosas y nombres, y le ponemos color, como se dice habitualmente. Pero ahora no te dan luces, digamos. Para mí, lo básico en esto es tu diagnóstico. ¿Dónde necesitas? Porque si tú me dices, estoy buscando un central, pero también estoy buscando un volante de salida, también estoy buscando un puntero, ahí yo me pierdo. Y yo no lo digo solo por colo-colo, ¿eh? El resto de los equipos me pasa lo mismo. No sé muy bien si te lo dicen para confundir, o por qué ellos están confundidos. O quizás no. Yo creo que también es como... Porque son tres refuerzos nomás que tienes que tener. Sí, no, y aparte que no es tanto donde buscar un poco. Por eso, no sé. Perdón, ¿no será que colo-colo tiene el conocimiento, yo no sé con qué grado de formalidad de una oferta para Vecchio, y que colo-colo se está guardando su última carta para las próximas 48, 70 horas? Claro, ese ocho a variar y ahí nos perdemos más todavía. No, no perdemos todo. Ya, si uno desconoce eso, sería entendible. Si colo-colo sabe, aunque sea de oída, informalmente, alguien llamó y dijo, mire, estoy por mandar la oferta de un club mexicano, por Vecchio, bueno, entonces, el que creía que era Paulo da Silva, dice, chuta, mejor esperamos y vamos por Martín Rodríguez, porque nos va a faltar... En fin, se entendería, sería lógico, pero es difícil jugar a ciega, dice bien. Durante diciembre, cámbiate a la tarifa unidos de prepago en Claro, con dos números unidos, con cien números mensuales, recargando desde dos mil quinientos pesos. Además, todas tus recargas incluyen redes sociales sin costo. Con Claro es posible, primera pausa, al aire libre en cooperativa, y hablamos de la Universidad de Chile. Dos polacos y un pato, ya siguen hablando de fútbol al aire libre en cooperativa. Don Carlos, este presupuesto final por la cocina y la ampliación del comedor Don Carlos. Ya. Estamos ok, pero me queda una duda, maestro. Dígame. Acá en adhesivos y sellantes sale solo Agorex. No necesita nada más. No, jefe, si Agorex tiene un montón de productos para sellar y pegar. Así nos aseguramos de que el trabajo quede bueno. Mira usted, ah, no sabía que tenían de todo. Bueno, ya pues démosle. Confío en usted y en Agorex, entonces. Sabemos que tu reputación está en juego. Por eso prefiere impermeabilizantes, adhesivos y sellantes Agorex. Porque el mejor resultado solo lo da un experto. Atención colocolino, azules, cruzados, caturros, acereros, penchistas, ruleteros, dragones celestes, zorros, árabes, tanos, pubas, del campanil, diablo rojo, microbuceros, hispanos, mineros, CHI. CHI. Tú eres la fiesta, tú eres el fútbol. Por eso tienes que cuidarlo. Asiste siempre al estadio con tu cédula de identidad. Llega con anticipación. Deja siempre libres las escaleras y las vías de evacuación. Disfruta esta fiesta, ponte la camiseta del fútbol y juntos hagamos equipo. Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Gobierno de Chile. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Sabes? Quiero aprovechar la promoción que tienen para viajar pasado mañana. Promoción no aplica fines de semana, temporada alta ni festivos. Perdón, pero si todavía no le digo el destino. Los destinos anunciados en la tabla de canje han sido modificados sin previo aviso y la zona 1, 3 y 5 están temporalmente sin stock. Ah, ya. Tarjeta de crédito BCI Open Sky. Compra en cualquier aerolínea, hotel, agencia de viaje o renta car y luego paga con tus pesos Open Sky acumulados. BCI. Somos diferentes. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.svif.cl. ¡Qué lindo! Mira que hay un regalo. ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! Ya, 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 ya. A ver si lo voy a abrir, lo voy a abrir. ¡Oh, abuelita calcetines! Gracias. ¿Cómo supo? ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! No importa lo que te regalen, este fin de año el mejor regalo es estar juntos. Cuenta con nosotros y ven por tu crédito social La Araucana en nuestra red de sucursales. Más información llamando al 642-2800 o en laraucana.cl. La Araucana, lo nuestro es todo para ti. La esencia del fútbol, Pedro, es construir pequeñas sociedades en la cancha. Partner te asegura soluciones a cada momento. Construir, partner, soluciones. ¡Qué sabias tus palabras, Fernando! Es como pensar en ingenieros, arquitectos y Formac. El mejor socio comercial para los profesionales de la construcción es Formac. Porque más que productos en acero, Formac le asegura verdaderas soluciones constructivas y arquitectónicas en cada proyecto que emprenda. Con compromiso, calidad, soluciones y servicio. www.formac.cl. Formac. Valor en acero. Cooperativa. 22 minutos para las 3. 22 minutos para las 3. Al aire libre en Cooperativa y hasta de vuelta con más información del deporte. Estamos con Igor Ochoa, el polaco golber, Patricio Muñoz y pelotazo. Tenemos gol BSI, pelotazo. Claro, Carlos Tevez, minuto 4 por la Supercopa Italiana. La Juventus le gana parcialmente 1-0 al Napoli con Arturo Vidal de titular buscando su sexto título en un mismo equipo en el extranjero. Algo que pocos han hecho. Lo hizo Alexis en el Barcelona, lo hizo Salas en la Lazio, Carlos Reynoso en el América y Elías Figueroa en el Inter de Puerto Rico. ¿Dónde se está jugando? En Qatar. Este torneo, esta copa, se jugaba generalmente antes del inicio de la liga, ¿no? Del calcio. Exactamente, se ha ido moviendo por el tiempo y también por los lugares. En un momento se jugó también en Libia porque al líder le gustaba el fútbol. Y también decirle que la Juventus, por eso jugó el jueves pasado, su partido adelantado tanto de él como el Napoli para poder jugar este partido ahora en Asia. Y tarjeta de crédito BSI te da flexibilidad y libertad para viajar. Más la usas, más rápido viajas porque todas tus compras acumulan pesos Open Sky para pagar tus viajes. Les infórmate en BCI.cl. Pelotazo definido de los grupos de la Copa Libertadores a excepción de un equipo argentino. Claro, porque ya hay 37 de los 38 clasificados. Falta uno saber si es Vélez o Estudiantes o dependiente de un partido el 28 de enero de Boca. Que jugará con Vélez para ver quién es el Argentina 4. Si Boca gana, va Boca y Estudiantes. Si gana Vélez, va Vélez y Boca. ¿Y cómo le afecta eso a Boca? Le afecta bastante. Va igual eso si Boca. Va igual, claro. Pero quieren zafar de la fase previa. Claro, jugaría con Independiente del Valle en la primera fase, que son Argentina 6. Y si son Argentina 4, van en el grupo 5 con el Zamora, el Montevideo Wanderers y el ganador de la llave entre Palestino y Nacional de Uruguay. Claro, y lo otro para completar con respecto a los chilenos. Ayer salió Independiente de Santa Fe campeón de Colombia. Con lo tanto, entra el grupo de Colo-Colo con Atlético Mineiro y Atlas. Y a su vez en Ecuador, Emelec salió campeón de aquel país. Y entra el grupo de la Universidad de Chile con Inter de Puerto Alegre. Y en enero sabremos si tanto Morelia o Strongest entran a ese grupo. ¿Y la pregunta? Tiene relación con la Copa Libertadores. Claro. Hashtag presiones cooperativas. ¿Qué chileno la tiene más complicada en esta Copa Libertadores? Por ejemplo, Luis Barriga cree que es la U la que lo tiene más complicado, dada la calidad de rival del Inter de Puerto Alegre. ¿Quién la tiene más difícil? ¿Qué grupo se ve más complejo, muchachos? ¿Qué pasó? Colo-Colo está ahí en Italia. Colo-Colo, sí. Colo-Colo, esa conjunción del Mineiro con el Atlas, no sé, difícil de pasar. Guadalajara, Belo Horizonte, Bogotá. Las estaciones para Colo-Colo en Copa Libertadores. Harto viaje, rivales difíciles. Sí. Ahora, el Atlas no es mucho más fácil. Estuve pensando si era mejor Barcelona o Melec, porque Barcelona no tiene el rendimiento en Copas de Melec en los últimos años. Pero como locales, es muy complicado. Bueno, ganó Melec y ya es la constante, es una reiteración de un equipo que está siempre en estas disputas. Quizás no ha logrado el vuelo que ellos anticipaban, pero me imagino que en esta nueva experiencia aquilatan todo lo anterior. Por tanto, es un rival muy calificado. Yo creo que la Copa es espantanosa. De repente los nombres te llevan a engaño, porque claro, desde lo institucional, desde el prestigio, hay nombres que siempre se respetan. Pero por ahí te toca alguna dificultad, la altura. La Copa tiene factores adicionales como para no sacar cuenta alegre antes de empezar. La U debe ir a Guayaquil, a Porto Alegre, y esperando el ganador de la llave 4 entre Morelia y de Strong. La Paz o Michoacán, en México. Y aprovecha el fin de la apertura para revisar todos los goles de tu equipo. Entra desde tu móvil, tablet o escritorio y vuelve a revivir cada emoción en cooperativa.cl. Francisco Ortiz viene llegando del Centro Deportivo Azul porque la U volvió a los trabajos el fin de semana. Lo hace desde el día sábado, está en doble jornada, incluso están concentrados todo el equipo de la Universidad de Chile. Incluso durante la tarde volverán al Centro Deportivo Azul para seguir con este trabajo previo al inicio del torneo de clausura. Donde lo harán con Cobresal en El Salvador y posteriormente a la Copa Libertadores. Lunes y martes seguirán con estos turnos para tener libres miércoles y jueves. Solamente el viernes volverán a entrenar justamente. En ese sentido, estuvimos conversando con Gustavo Lorenzetti, quien pudo compartir cancha, pudo compartir terreno de entrenamiento junto a Leandro Venegas, el primer refuerzo de la U. Y también Roberto Cereceda, quien definitivamente regresó a los azules luego de haber estado a préstamo seis meses en el fútbol brasileño. Una especie de mini pretemporada, lo que dice el Duende, de cara a lo que se viene, a donde van a tener poquitos días para poder trabajar ya pensando en los nortinos. Y al respecto es que también da a señalar que no es una buena planificación aquella de quedar tan estrecho durante un torneo y otro, pero ya lo sabían desde un principio. Empezando la mini pretemporada, si se le puede llamar así, porque la verdad que tenemos muy cerca el inicio del torneo. Así que no poniéndonos a punto desde lo físico en estos dos o tres días que llevamos de entrenamiento. La verdad que por ahí no es lo ideal empezar tan pronto, pero bueno, ya sabíamos que estaba planificado de esa manera. El cuerpo técnico lo había planificado ya sabiendo el inicio del campeonato, que para nosotros era el tres. Así que bueno, tratando de llegar de la mejor manera al primer partido que va a ser importante. Siguen buscando refuerzos, lo del arquero todavía se sigue dilatando la decisión ya hasta que, en cuanto a la primera opción, es Gabriel Castellón. También se abre una posibilidad por Fernando de Pol, el arquero de San Luis. No obstante el tema de su nacionalización, aún está entrampando aquello. Recién en febrero podría ya tener la nacionalidad chilena, por lo tanto no tener un cupo de extranjero al interior del plantel. Eso hace pensar que es una segunda opción. Son las dos principales cartas que está barajando la U para poder reemplazar a Luis Marín, quien el día sábado se fue a despedir de sus compañeros para ya emprender viaje definitivamente rumbo a Estados Unidos. En ese mismo sentido, respecto a los refuerzos, es que a Gustavo Lorenzetti se le consulta en cuanto a lo que ocurre en Colo Colo. El caso de Humberto Suazo, también Luis Pedro Figueroa, dos nombres muy potentes que llegan a las filas del cacique. En cambio en la U, solamente Leandro Venegas es el hombre que se ha sumado a las órdenes de Martín Lazarte. ¿Eso puede llegar a cambiar? ¿Lo toman en cuenta? Gustavo Lorenzetti asegura que no miran para el lado, solamente se preocupan de ellos, debido a que su buen funcionamiento ya es de larga data y los puede ayudar en el torneo de clausura. No, sí creo que como en cada mercado de fichaje los equipos tratan de potenciarse. Han llegado refuerzos a los equipos grandes, se han movido bastante los otros equipos que por ahí no hicieron tan buena campaña. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en el torneo. Nosotros seguimos con la misma base de jugadores. Ha vuelto Roberto, se le seda, ha llegado Leandro. Así que esperando que se acoplen rápido al grupo, lo han hecho muy bien estos primeros días. Nosotros seguimos por la misma línea que tuvimos el semestre pasado, mirando hacia adentro. Creo que tuvimos un muy buen campeonato, donde el equipo tiene una base, tiene una mecánica de juego que nos dio resultado. Y no variando mucho de eso, siempre pensando primero en nosotros y después en los demás. De todas formas, destacó Gustavo Lorenzetti que pesa a sentirse bien en cuanto a la cantidad de jugadores en el plantel, debido a la situación de enfrentar dos torneos, no es malo que vayan llegando ya los jugadores, los dos restantes que van faltando. También estaba presente Enzo Gutiérrez, Juan Ignacio Dumas, César Cortés, jugadores que es muy probable que vayan a préstamo, pero aún están entrampadas las negociaciones con los distintos clubes. Lo más cercano es Enzo Gutiérrez a Unión Española, pero aún no se ha llegado a buen puerto, por lo tanto sigue entrenando en el CDA. También una consulta que fue dirigida hacia Gustavo Lorenzetti tenía que ver con la finalización del torneo pasado. Varias fueron las críticas por parte de Colo Colo, finalmente una vez que logran quedarse con la Copa, lo dijo acá, incluso en cooperativa Gustavo Lorenzetti, cuando estaban en cancha todavía festejando, que habían tapado algunas bocas, por así decirlo. Y también se refirió a lo que fue una foto que subió Patricio Rubio a su Twitter, donde aparecían los dos jugadores con las manos en las mejillas haciendo el gesto de llorando. La foto decía pipipipi, un homenaje a Chespirito. De todas formas se malinterpretó de alguna forma la explicación que también da Gustavo Lorenzetti. ¿Fue una foto? Sí, sí, sí. Sí, porque por ahí había muerto Chespirito unos días antes, así que fue un homenaje. Creo que el pato la puso en Twitter, ¿no? Bueno, creo que la escribió también. No sé bien qué escribió, pero se refería a eso. No cabe duda, no sé por qué piensan que fue para otro lado. Sí, fue una declaración apenas terminada el partido, un poquito caliente con las pulsaciones a mil. No me arrepiento porque fue lo que sentía en ese momento. Creo que si revisamos las declaraciones a lo largo del torneo, nos habíamos quedado callados la boca. Nos habían metido bastante con nosotros. Bueno, me tocó explotar en un momento de euforia. Pero bueno, ya está, ya pasó. Le creemos a Lorenzetti, ¿no? Un homenaje a Chespirito. Claro. ¿Para qué malinterpretan la foto? Parte del folclor de este asunto y yo creo que echarle más benzina a ese incendio no tiene mucho sentido. Yo siempre te digo una cosa, esto es nuevo, las redes sociales permiten esto que hace una década no existía. Yo creo que en esto hay que ser de una línea. Si te gusta joder, aguanta que te juegan después. Así de simple. Y lo vimos, te digo una cosa, hace tres años, cuando apareció la manito y contestaron del otro lado y unos se ofendieron y otros no y otros lo tomaron para la risa. Si a uno le gusta, entonces que se aguante después. Es algo novedoso, algo que, insisto, que las redes sociales hoy día nos permiten, entre comillas, meternos en el camarín, ver una foto de los jugadores celebrando y bueno, cada uno lo manejará como pueda y como quiera. Pero creo que una vez que, como dice la ley en internet, una vez que está en internet ya no es privado, es público. Por lo tanto, quedas expuesto a la crítica, a la burla, a que se ocupen tus imágenes, a todo. Entonces, yo te digo una cosa, yo lo encuentro entretenido. Cuando se empiezan así a tirar cuestiones, yo lo encuentro entretenido. Quizás alguno se podría sentir ofendido, pero me parece que tiene ese palo a los dos lados. Si algún día te toca, será. ¿Ibor? No, yo no... Soy de, a lo mejor, más antiguo que tú, Rodrigo. Pero no, no, si no lo encuentro... No lo encuentro entretenido. O sea, yo creo que el deporte, la competencia tiene rigores, incluso tiene también mensajes comunicacionales, porque eso está. Pero, concluidos los partidos, yo creo que ya está. El que gana tiene que tener, digamos, entereza, y el que pierde también su dignidad. A mí no me gusta eso de estar refrescando cosas. Es más, te digo, tanto Colo-Colo como la U, tienen que ir a una Copa Libertadores, donde todos estos jueguitos, la verdad, no tienen mucha influencia ni importancia, porque no creo que vayan a estar tirándose gestos con, no sé, con Atlético Mineiro, con Inter de Porto Alegre. No sé, yo creo que tampoco a los otros les va a interesar. Entonces, es una cosa muy local que, bueno, agita un poquito el interés, pero resulta que siempre hay alguien que se declara más ofendido o con mayor sentimiento sobre esto. Entonces, es una rueda que no termina nunca de girar. Yo prefiero otro tipo de reacciones, de reconocimiento al adversario. Digo, yo creo que puedo ser un poco antiguo en eso, pero... Porque lo otro, la verdad, no sé a dónde va, no tiene, para mí, no tiene ningún destino futbolístico, digamos. Y claro, en las redes sociales todo esto es, pero, eterno. Tú puedes estar dándole vuelta y te van a buscar un acomodo. No sé si el jugador puede entrar en ese desgaste. Otra persona sí, tienen ahí imaginación, tiempo, y van creando cosas, pero el jugador se arriesga. O sea, no nos olvidemos que, por un Twitter, un jugador ya fue sancionado también, junto con Barroso. Tristemente. Nadie se acuerda, pero también un jugador, tres fechas lo sancionaron. Por un Twitter que no sé si era de él o no, en fin, se lo usaron, no se lo usaron. Entonces, tampoco el asunto es tan simple. Yo digo, en la Copa Libertadores, estos dos equipos van a tener que enfrentar a rivales muy rigurosos, que le van a jugar a muerte en cada metro, que cuando vayan de visita le van a poner dificultades, si pueden, que el público lo van a tener muy en contra, y ahí hay que tener capacidad futbolística y interés psicológico. Y estas cositas, y yo te digo esto, tú me dices, la verdad, en la Copa Libertadores, sí, el ambiente importa, pero en otros niveles y en otros sentidos. Entonces, me parece que ahí los dos equipos van a chocar con una realidad futbolística que es mucho más rigurosa y menos de esta cosa tan folclórica, como dicen ahora. Folclórica se dice ahora, ¿no? Sí. Bueno, así. Buscando un arquero, capítulo 20. ¿Qué tal la historia, Francisco Ortiz? Bueno, en Wanderers aún no se dan por vencidos, se siguen negociando con Gabriel Castellón y también su representante, Fernando Felicevic. Aquí ya están algunos acercamientos, pero la orden hacia el jugador y también el propio agente es que no les interesa renovar con los porteños, tienen mentalizado absolutamente poder concretar alguna situación con la Universidad de Chile. De ahí en más, solamente queda negociar. Deben pagar los derechos formativos a los porteños, lo cual es un tema menor, pero ahí viene a negociar directamente con el jugador y con el representante para ver por cuánto van a saldar aquella negociación para poder integrarse a las filas de la U, que es un monto bastante elevado de todas formas, no es menor la cifra que debiese desembolsar la U para poder quedarse con la carta de Castellón. Así que en eso se encuentran, es por ello que también la segunda opción aparece de Paul, pero el tema de la nacionalización también complica un poco la situación. Y no hay más, no hay más arquero, no hay más. ¿Cómo hay un empecinamiento? También tuvieron conversaciones con Rodrigo Naranjo, ¿Qué es la de las cartas que están barajando? Es titular en un equipo, difícil traérselo. Pero es la intención, lo han tenido en conversaciones también con el propio jugador, incluso el arquero también ha conversado con la gente de la U para ver en qué situación se encuentra, también para ver respecto a cuál pueden llegar a ser sus intenciones, aunque de aquí que advierten aquello mismo que al ser un jugador titular, tiene contrato vigente, si es que lo quieren sacar van a tener que pagar bastante también. ¿Y la otra novela? ¿Vuelve Farfán? Están en negociaciones. La Sarte lo quiere sí o sí, y es por lo mismo que están en aquello. La Sarte además entiende que ante las posibles partidas de Duma, César Cortés y Enzo Gutiérrez, se van a quedar sin jugadores por las bandas en el sector ofensivo, por lo tanto sí o sí necesitan a Farfán. En caso de que no logre concretar, se van a tener que cambiar un poco los planes de acuerdo a lo que puedan llegar a ser los préstamos. Monopoly conecta cuatro Club Battle Chip y adivina quién, llévalos por compra sobre siete mil pesos en combustibles Shell o lubricantes Shell Elix, más dos mil novecientos noventa. Bienvenido a pasarlo bien con Shell. No te pierdas este once de enero el Herbalife Ironman 70.3 Pucón 2015, la carrera más linda del mundo. Único evento en Chile con licencia Ironman Internacional. Organiza Club Deportivo Universidad Católica. Se terminan algunos campeonatos, pero tú puedes seguir celebrando en otras ligas, porque con experto juegue. ¿Cómo sigue el partido de Arturo Vidal, la Supercopa de Italia? Pelotazo. Minuto veintidós, se mantiene el triunfo con la cuenta mínima de la Juve. Y si eres cliente, regístrate en mastercard.cl, slash comparte y participa por una de las cien entradas dobles para asistir a alguno de los tres primeros partidos de Chile en Copa América. Mastercard, tarjeta oficial de la Copa América 2015. Pausa. Al aire libre en cooperativa. Luego hablamos de Palestino. Los apasionados no se mueven. Hasta las tres y media todo Chile sigue al aire libre en cooperativa. Muchachos, el camino no ha sido fácil, pero no descansaremos hasta alcanzar el único propósito para el que trabajamos día a día. ¿Quieren llegar más lejos? ¡Pues háganlo! ¡Háganlo por todos quienes nos han preferido! ¡Esa es nuestra motivación para seguir siendo los mejores! Encontrémonos en la cancha. Huawei, partner tecnológico del Arsenal y auspiciador del fútbol del mundo. Búscanos en Facebook y Twitter como Huawei Device Chile y descubre un mundo de la más avanzada tecnología. Huawei, top 3 mundial en smartphones. Si hay un vino típico chileno, es el nuevo carmener de gato. Porque su sabor es amigable, como nosotros. ¡Hola, compadre! ¿Qué es de su vida? ¿Cómo le ha ido la familia? ¿Todo bien? ¿Cómo anda la pega? ¿La salud, compadre? ¿Cómo está su perro? Ese grande que tenía el otro día, me estuve acordando de él. El lorito lo tiene todavía, ¿no? Y el auto le ha estado funcionando bien. ¿Y su comero, compadre? ¿Cómo le ha ido? Nuevo carmener de gato. Una cepa única, 100% chilena. Y tan típica como todos nosotros. Gato. Típico chileno. ¿Qué tal y cómo estuvo el fin de hoy? Increíble, compadre. Qué buena. Oye, ¿viste el partido? A ver, ¿a cuál te refieres? El partido. ¿El del Manchester, el del Inter, el del Arsenal, el del Barça o el del Real? ¿Qué pasa? Si te gusta el fútbol, tenemos las mejores ligas europeas. Solo DirecTV te da la mayor cobertura. Con partidos exclusivos en Vivo y en HD. Contrátalo ahora llamando al 606-878-787. Y aprovecha planes HD desde 21,490 pesos. Nadie te da más en fútbol. DirecTV te cambia la vida. Donde tú fabricas un escritorio, un niño construye su futuro. Donde fabricas una cocina, una pareja arma su familia. Porque cada vez que fabricas un mueble, otros empiezan a fabricar sus propias historias. Elige Maciza, que además de ser un referente internacional en tableros de madera revestidos, es reconocida por ofrecer la mejor variedad de diseños. Maciza. Tu mundo. Tu estilo. Lo que te voy a decir, lo he pensado muchas veces. Siempre estaré contigo. Lo que más quiero en esta vida, es que nunca te sientas vacío. Nuevo camión Chevrolet NPR-715. Para Felipe, dueño de la empresa de delivery, la carga feliz. Es lo más lindo que le pudo pasar. Un camión pensado 200% para tu negocio. Con motor de 155 HP. Capacidad de carga de 4.350 kilogramos. Cómodo, seguro y mucho más. Camiones Chevrolet. Con tecnología Isuzu. Cooperativa. Dos minutos para las tres. Dos minutos para las tres. El clásico del deporte tiene más emoción. Al aire libre, continúa en cooperativa. Sebastián Aguilar nos viene a contar de Palestino, que consiguió su clasificación a la Copa Libertadores. Estará enfrentando la primera fase a Nacional de Montevideo. Claro, Rodrigo Palestino ya piensa en su rival de la fase previa de la Copa Libertadores. Tras golear a Santiago Wanders por 6 a 1 en Valparaíso. Nacional de Uruguay, campeón del fútbol de ese país. Será el rival del conjunto tetracolor. A raíz de esto, Diego Rosén, del defensor de Palestino, habla de la calidad de su rival en comparación al equipo de Colonia. Como institución nacional, no sé, es muy fuerte. Ya ha sido campeón un par de veces de la Copa Libertadores, entonces hay que tener claro con qué nos vamos a enfrentar. De ahí a jugadores, bueno, tiene el Chino Recoba como insignio, creo que, del club. De ahí no te podría decir más, la verdad que no conozco mucho sobre los jugadores que están. Pero es campeón uruguayo, entonces estamos hablando de un equipo muy fuerte, de un rival muy duro que tenemos que hacer las cosas perfectas para poder meternos en la fase grupal. El defensor de Palestino también tuvo palabras para los dichos del técnico de Nacional de Uruguay, Álvaro Gutiérrez, quien dijo que una vez conocido el sorteo de la Copa Libertadores, no le importaba enfrentar a cualquier equipo chileno que no fuera la Universidad de Chile. Estuvo su ayudante viendo los partidos, entonces no creo que le interese poco. Pero ojalá, ojalá que lo tomen así ellos, ellos están relajados y ellos nos van a mirar por sobre el hombro, mejor para nosotros. Puede ser un tema anímico también para nosotros, que no nos respeten, se podría decir, pero es parte del juego también. Por eso, a lo mejor para ellos es como un partido más, pero para nosotros va a ser una verdadera final la cantidad de años que Palestino no ha estado en Copa Internacional, entonces sobre todo teniendo muchos jugadores jóvenes en nosotros que lo único que quieren es trascender en su carrera. Entonces este es un punto muy importante para la gran mayoría. Cerró con broche de oro, Palestino, su gran rendimiento, especialmente en los últimos tres meses. Tremendo. Tremendo el cierre. Yo de verdad no me esperaba... De hecho ayer estaba revisando, la U fue el último equipo que le ganó. Tom Balonazo, si no me equivoco, en octubre. De hecho es la mejor racha de su historia, la de Palestino. Ganó los cuartos partidos de la Liguilla. Pero fíjate que venía, salvo un partido por Copa Chile que creo que empató con Audax, pero venía jugando bien pero no espectacular. Y terminó jugando, creo que a un nivel aguachipato. Y sobre todo a Wander creo que le jugó de lo mejor que le he visto a Palestino en años. En años, sinceramente. Con un convencimiento pero increíble. O sea, hasta las malas le salían buenas. Con un Rosende que estuvo de verdad superlativo. Con César Valenzuela que pareciera que nos demostró todo lo que ha prometido, todo lo que estaba prometiendo. Me encantó Palestino. Yo creo que en el próximo campeonato chileno-palestino va a estar en otro segmento. Quiero decir porque normalmente cuando los rivales enfrentan a los equipos más calificados, yo creo que se preocupan mucho de neutralizarlos, de marcarlos, de tomarlos. No sé si Palestino está en ese rango, pero ahora sí. Ahora sí porque hay algunas constantes en Palestino que lo hacen temible. Por ejemplo, el aprovechamiento de las pelotas paradas. Es notable la cantidad de goles que se generaron en ese tipo de servicios. Ya sea directamente o en segunda maniobra. Entonces ahí ya hay una variable que los adversarios hasta ahora no logran compensar. Para eso tienes que tener muy buenos jugadores que vayan al tiro libre, pero también gente que te la sirva como lo está haciendo Valencia. Lo otro siempre a mí, siempre me gustó en este Palestino, incluso al comienzo, es que en la zona de volantes tiene una ductilidad muy interesante. O sea, así como Carvajal terminó siendo, voy a ponerle un número, un 8 ya, por decirlo de esa manera, un jugador que siempre lo habíamos visto más de banda que otra cosa. Después Rosende, también un volante central. Pero tanto Sepúlveda, tanto Valenzuela como Valencia y Silva en diversas posiciones, a veces a la izquierda, a veces a la derecha. Ayer, por ejemplo, sobre el comienzo del partido jugó Valencia abierto como puntero y por ahí se tiraba Jason Silva y generaba daños. Esa ductilidad me pareció muy interesante. Claro, con el agregado en la liguilla de los goles. Para eso siempre hay que tener un hombre de área, un jugador que está ahí para liquidar como el Chiburón Ramos, pero se ve un equipo muy convencido, porque eso sí que no es una sentencia equivocada. Cuando un equipo está consciente, está afinado y tiene una buena sincronización en todos los bloques, se nota. Y en este momento Palestino está así. Pero presumo que en el próximo torneo los rivales le van a ofrecer otro tipo de dificultades, porque es lo lógico, es lo lógico. Es el precio de la fama. Ya, claro, tú no te puedes parar ante Palestino a ver qué pasa. No, no, porque te pueden causar el daño que le hizo a Santiago Wander y te lo dejo al tiro, Patito. Pero hay una confesión de Astorga que es, están de la entrenadora, un puesto siempre difícil, porque le dice, salimos a jugar como nos estamos acostumbrados, como a mí no me gusta, dijo. ¿De qué manera? Un poco a la presión alta, ir a meter gente al otro lado. Y así Wander no juega. Wander es un equipo mucho más acompasado en eso. Te trabaja, te administra el partido y después se va soltando. Pero ayer no lo podía hacer así. Y claro, se le dio un partido mano a mano, para su desgracia recibió el primer gol en una posición ilícita del jugador de Palestino que lo hacía, pero sobre la misma le hicieron el segundo. O sea, en ese mano a mano, en ese partido un poco caótico al primer tiempo, Palestino se sentía mucho más a gusto porque lo viene haciendo. Wander no. Y venía avisando. Yo recuerdo haber escuchado previo al partido, un día antes del partido, a Alanaro. Y dijo, le preguntaban por su gol de cabeza y en fin, y se entró en el tema del juego aéreo. Y él dijo, claro, con nosotros, uno de nuestros fuertes es el juego aéreo y lo vamos a ir a buscar. Digo, ¿cómo? El otro lado no. Tomando nota, va a Alanaro. Vamos a ir a jugar, a buscar. Y yo creo que Wander tenía con qué contrarrestar, pero no fue un día feliz. Como yo suscribo lo de Palestino, déjenme agregar que me sorprende la manera en que termina corriendo. Porque en diciembre todos los equipos empezaron a sentir su desgaste y Palestino termina la liguilla con esos cuatro partidos de agregado respecto de otros, corriendo de una manera impresionante. Wander es el que está quebrado, el que tiene a tamburriña calambrado, el que no puede poner a ormeño, el que tiene la barriga disminuido. Pero ahí está el último partido, Pato, del torneo, cuando se genera la situación que incluso complicó a Guede porque sus jugadores, bueno, se hicieron mostrar la quinta mañana, pero significó que el último partido palestino lo jugó ya con el ojo en la liguilla. Ese partido, digamos, lo tenía ganado desde el punto de vista de la dosificación. El rival no, el rival lo jugó hasta el último minuto y claro, ya las lesiones son un problema particular también. Hay que tener una cuota de fortuna, que los jugadores estén todos bien. En Santiago Wander se vio que algunos no llegaron al punto y el resultado de acá le significó mucho a Santiago Wander. Modificar un sistema en un equipo es lo peor para un entrenador cuando ni siquiera tiene una semana para prepararlo porque tuvo un día y medio. O sea, ahí no, es difícil, ¿eh? Si a tu equipo le está faltando rendimiento y rapidez, cámbiate a uno de verdad, cámbiate a Huawei, descubre un mundo con la más avanzada tecnología. Huawei Top 3 mundial en Smartphone y Partner Tecnológico del Arsenal. Pelotazo. Hace cuántos años no ganaba palestino por tanta diferencia de jugadores como visitas? Hace 20 años, fue para el torneo nacional del 94 cuando le ganó 7 a 1 a Rangers en Talca. Palestino enfrentará a Nacional de Montevideo en la primera fase de la Copa Libertadores. Maximiliano Videla, ¿qué dijeron en Uruguay? Hay reacciones justamente en Uruguay sobre palestino como rival de Nacional en primera fase de la Copa Libertadores. Gonzalo Porras, volante del bolso, conversó con Cooperativa y dio a conocer su percepción sobre el conjunto árabe. Lo que es palestino, tengo un poco lo que me han comentado amigos que están jugando en el fútbol chileno, que es un equipo muy sacrificado, que cada uno de sus jugadores se entregan al máximo y son muy aplicados tácticamente. Así que, bueno, vamos a tener que tener cuidado en eso. Recordemos que el técnico del conjunto uruguayo, como se comentaba anteriormente, Álvaro Gutiérrez, dijo que en Chile no habían rivales de cuidado más allá de la U, Porras mostró un poco más de respeto hacia los equipos denominados chicos, digámoslo así, en el medio nacional. Y sabemos que no es un equipo grande del país, pero bueno, sabemos que en estas sintasias el jugador de fútbol siempre trata de poner más de lo que puede, así que, bueno, va a ser unos partidos difíciles en el cual nosotros vamos a tener que estar muy concentrados y muy aplicados para poder quedarnos con el objetivo que es pasar de fácil. Recordemos que el primer partido se disputará en Santiago, no sabemos si en la cisterna o en otro recinto, y define esta llave palestino en el parque central de Montevideo. ¿Sin público dijiste ayer? ¿Quién acotó eso? Alguien. Desconozco. Porque creo que tiene una sanción nacional, creo. Vamos a buscar. Habría que ver si está vigente, si no la arreglaron ya, no sé. De todas maneras, es una incógnita quizás para ellos, pero entiendo que estuvo un veedor el otro día, no, no, ya deben estar estudiando. Y Pablo Guié estuvo bien, dijo, nacional, no, no lo he visto. Hasta hoy día no me interesaba, dijo. Ahora, ya mañana, por hoy, me tienen que interesar. Para viendo los tiros libres de Recova. En eso debe estar, probablemente. Las de Corras. Y recordemos que Palestino todavía está vigente en la Copa Chile, ¿eh? Exacto. Entonces ahí puede, si la consigue, va a la Copa Sudamericana. O sea, tiene un momento deportivo muy notable el palestino. Hay que subrayarlo. Y disfruta la fiesta del fútbol. Llega al estadio con anticipación y asiste siempre con tu cédula de identidad. Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Gobierno de Chile. Pausa. Al aire libre. Y hablamos de la católica. Un último juguetito, ¿sí? A ver, porque algo que dijo Pato Muñoz no me voy a, no me voy a avirrolar la expresión, pero reconociendo para el público de Santiago Wanderson. Porque en un momento dado el partido estaba, era un sufrimiento para el equipo local. Un sufrimiento. Pero ningún reproche, ninguna ironía. Se fueron aplaudidos. Exactamente. Y el rival, en este caso palestino, también jugando para mi gusto como se debe jugar en esas condiciones. Nada de cancherear, de festinar, tratando de hacer más goles. O sea, respetando al adversario en eso. En ese sentido. Y lo del público muy interesante. Porque en el fondo no hay una mala memoria. El público entiende cuál fue la trayectoria de Wanderson en el torneo. Entiende también las circunstancias de este partido. Y absorbió correctamente eso. Me llamó la atención. En algún momento dije, alguno se va a salir del formato. Pero no. Estuvo muy bien el público de Santiago Wanderson. José Arnaldo Pérez nos acota. La Comebol, en el mes de septiembre, publicó este castigo por un partido nacional de Montevideo que debe cumplir en un torneo internacional. Un partido sin público. Así que deberá jugar sin asistentes nacional en Parque Central Antepalestino por Copa Libertadores. Ahora sí, la pausa. Los clásicos se viven hasta el final. Quédate. Al aire libre en cooperativa ya vuelve con más solución. Ya ahí va la pelotista y la agarra al capo del equipo chilino. ¡Ojo que este sabe! La cubre, la protege. Pasa uno, dos, tres. Le pinta la cara. Le pone color y sigue avanzando. Este sí que sabe, ¿ah? Las hace todas bonitas. Las hace bonitas porque sabe que a Chile lo están mirando. Chile, el mundo te está mirando. Ponte bonito. Tricolor. Pintemos Chile lindo. Martín, el sopechoso duerme en su habitación con la amiga de Galleta que lo culpante roba la cocina. Entra con cuidado, Nicolás. No sabemos si puede tener un arma. Diviértete con Clue y otros juegos Hasbro de la promo estaciones de servicio Shell. Llévalos por 2.990. Más compras desde 7.000 pesos en combustibles o lubricantes Shell Elix. Bienvenido a pasarlo bien en Shell. Promoción válida desde el 17 de noviembre de 2014 hasta el 28 de febrero de 2015 o hasta agotar stock de 250.000 unidades en estaciones de servicio Shell adheridas. Monopoly, Conecta 4, Clue, Battle Chip, adivina quién marcas Hasbro Gaming. Bases en www.chell.cl. NXSA, licenciatario de Shell. Si eres de los que todavía juega Pong, crees en el jibismo, cuidas a tu tamagotchi, ves Miami Vice en Internet, te decimos ¡Actualízate! Sí, porque si actualizas tus datos en Chilena.cl, participas en sorteos semanales de espectaculares iPads Mini en Chilena Consolidada. Queremos conocerte más para protegerte mejor. Por eso ingresa a www.chilena.cl y actualízate. Promoción válida solo para clientes Chilena Consolidada. Si quieres participar y no eres cliente, fácil, actualízate y cámbiate a Chilena. Chilena Consolidada. Por amor a Chile. Nissan, Innovation that Excites. Indica la hora en cooperativa. 3, 12 minutos. 3, 12 minutos. ¡Jefe! ¡La caja azul! ¡No! ¡La roja! Nueva Nissan NV350. Todas las cargas parecerán más pequeñas. Carga con todo, gracias a su espacio de 9,2 metros cúbicos según versión, que te permitirá llevar cargas más grandes. Encuéntrala en la red de concesionarios Nissan en Chile. Nissan, Innovation that Excites. La mejor jugada de la tarde sigue en cooperativa. Al aire libre. Programada la primera fecha del torneo de clausura. Todo comienza el viernes, 2 de enero. A las 20 horas en el Teniente. O'Higgins unió en la calera. El día sábado, 4 de la tarde, en el Cobre del Salvador, Cobresal, frente al campeón Universidad de Chile. En Chillán, 6 y media de la tarde. Newblense, Guachipato. A las 4 de la tarde. Por ahora, sin estadio. Antofagasta, Universidad Católica. Está en arreglos. El estadio Calvo Iguazcuñán se está cambiando la cancha. Ah, entonces no se mueve. No, por eso. ¿Y dónde puede ir? Copiapó, es una alternativa. Sintético. Para hacer la doble. No sé, a mí no me gusta el sintético. A las 5 de la tarde en Newbl. A veces se puede. Ahora viene con eso. ¿Cómo no? ¿De verdad no me gusta? ¿Alguna vez tiene que haber jugado? No, claro. No, no. ¿La Florida? No. En Newbl, 5 de la tarde. Universidad de Concepción, Deportes y Quique. Sé que había probado de todo el polaco. A las 6 y media de la tarde en el Monumental Colo Colo San Marcos de Arica. Día domingo. No, ya día domingo, ya lo pasamos. Día lunes en Santa Laura, 20 horas, Unión Española, Audax, Italiano. Y el miércoles 7 de enero, 4 de la tarde. Todavía sin estadio. Correlo a Palestino. ¿Cuánto dura la fecha? Empieza el 2, termina el 7. Viernes a miércoles. Vale. Es que Palestino y Wander le dieron dos días más. Sí, exacto. Todavía no se sabe si juegan en Calana. No hay permiso municipal para ocupar el estadio de Calama. Así que deberá buscar... Pero está listo, digamos, el estadio. Falta el permiso. Falta el permiso y no va a estar. ¿Por la efervescencia que despierta esta semana de enero? ¿Cómo no va a estar? Eso nos contó Mauricio Salazar. La intendencia dice que no, ¿por qué? Por la efervescencia que despierta ese clásico. El permiso se demora. ¿Y cómo se llama la mariquera? ¿Tampoco? Ahí vemos. Depende de la cancha, como esté. Es malísima esa cancha. Tienen malos recuerdos. Muy malas. Y cierra la fecha ese miércoles 7 de enero a las 20.45 en San Carlos de Apoquindo, Barnechea y Santiago Wanderers. Desde el viernes 2 de enero al 7 de enero, esta primera fecha del torneo de clausura. Jorge Rubio, la Universidad Católica, que sigue con sus trabajos con Mario Salas. Exactamente. Trabajos en doble turno durante esta semana, por lo menos hasta el miércoles. Van a estar concentrados para seguir esta especie de pretemporada que ha diseñado el cuerpo técnico encabezado por Mario Salas para dejar a los jugadores finos físicamente. Muy exigentes los trabajos que ha desarrollado el cuerpo técnico recién llegado a San Carlos de Apoquindo. Hoy, sobre todo, conversábamos con algunos jugadores y decían, no me hablen que estoy muerto. Era la reflexión de uno de esos futbolistas cruzados. Y que muy probablemente van a tener a Roberto Gutiérrez, delantero de Santiago Wanderers, como primer refuerzo. El cuadro precordillerano porque ayer en la noche el delantero que hoy milita en Santiago Wanderers le comunicó a la directiva de aquel club que no quiere seguir jugando en esa institución que pretende seguir su carrera en la Universidad Católica, club que ya descendió en otras dos ocasiones y ya recibió la venia del capitán del equipo, de Cristian Álvarez, que así se refiere a la eventual llegada de Roberto Gutiérrez como centro delantero del cuadro cruzado. Lo que sabemos nosotros es nada más lo que dice la prensa. Yo no me he preocupado en preguntar quién llega, pero lo que dice la prensa ojalá que sean así. A ver si viene Gutiérrez, que yo no sé si está en Real, pero si es así, bien. Un goleador que fue formado acá en Católica, que lo conocemos, que ya pasó un par de veces por acá, con subida y vuelta, pero que sin duda es un jugador que va a aportar, y a cualquier equipo le va a aportar. Pero son supuestos, no sabemos nada. El representante de Roberto Gutiérrez es Edison Pereira, que se refiere a la situación en la que se encuentra el delantero con Santiago Wonders, donde todavía tiene un año y medio de contrato más y una cláusula de salida que va a comenzar a hacer esto recién a partir de junio. Wonders no aceptó hacer absolutamente nada con respecto a hacer un nuevo contrato, hacer nuevos tiempos, hacer una mejora económica, no lo aceptó. Que no estaba en condiciones ni siquiera de aumentar un peso. Yo voy a contar desde el momento, tengo la obligación con el jugador a la que me presento, y yo voy a entrar en conversación con quienes tienen conveniente. Estamos en eso. La oferta para indemnizar a Santiago Wonders con respecto a la violación de Roberto, que Wonders en este momento la tiene. Sí, ya estaremos con Jorge Rubio. Complicada la situación, ¿eh? Wonders debe dar la venia para la llegada de Gutiérrez a la Universidad Católica. El jugador quiere, de todas maneras, volver a San Carlos. Nuevamente, la consultación. ¿Quiere decir eso que Wonders no...? No, porque Wonders está peleando por quedarse con el jugador. Me parece bien. Me parece bien. El problema es que, volvíamos a lo mismo, si el jugador está, digamos, manifestando una intención de partir, pero aquí el representante nos agrega un antecedente, como que Santiago Wonders no intentó una mejora, no sé. Porque el presidente de Santiago Wonders ha sido muy explícito. El contrato está, con las condiciones fijadas. Hay una cláusula en julio de 2015. Son estos temas en que es difícil bucear, como se dice, porque hay problemas de plata entre medio. Uno nunca sabe cuál es la versión precisa de todo, entonces es mejor no meterse plata ajena. Pero yo tengo la sensación de que el jugador está resuelto, ¿no? Sí, yo creo que la voluntad de él es lo que está haciendo la diferencia. El jugador pedido originalmente por Salas es Andrés Vilches para ese puesto. Pero después de enterados del precio, entienden que es inviable, que la Católica no lo puede hacer. Entonces, después yo creo que es la voluntad de Gutiérrez lo que ha acercado. De hecho, en un momento le dicen, mira, ni el jugador que quiere traer el club, Gutiérrez, ni el que pidió el entrenador, Vilches, vamos a aportarlo. Son demasiado caros los dos. Hay que buscar otra fórmula. En algún momento se ponen en el escenario de que ninguno de los dos llega, por el precio. Pero parece que lo que ha empujado Gutiérrez es lo que lo tiene cerca de cerrar su vuelta. Claro, porque como se trata de un término anticipado, tienen que pagar unas indemnizaciones y todo eso va encareciendo. Pero, bueno, ya se verá. Ayer el presidente de Santiago Wander no dio mayores luces, pero entendemos que esto está en permanente evolución. Jorge Rubio, ¿la Católica confían en destrabar esta situación? Sí, pero lo que quieren ellos es que Roberto Gutiérrez sea el que destrabe esta situación con Santiago Wanderers. Seguramente va a haber un resarcimiento económico por parte de él y de su representante para que el vínculo que tiene todavía con los caturros se quede rescindido y pueda sumarse a la Universidad Católica que hoy tiene un nuevo entrenamiento. A las 5.30 de la tarde cumple su segunda jornada de práctica durante este día y mañana va a hacer fútbol por primera vez. Se va a enfrentar un combinado del Sindicato de Futbolistas Profesionales a las 10 de la mañana y luego podremos escuchar voces de los cruzados. Costanzo sigue entrenando, ¿no? Sí, sigue entrenando, acaba de renovar su vínculo con la Universidad Católica cuestión que debería hacer también en los próximos días Darío Bottinelli ambos están concentrados con el plantel. Y Sodimac Constructor es su mejor jugada siempre precios bajos el stock más amplio de productos el circuito más rápido de compra y la asesoría de un verdadero equipo de expertos Sodimac Constructor Entretiempo en la Supercopa de Italia sigue ganando 1-0 la Juventus. Hashtag pasión en cooperativa, pelotazo. Claro, ¿quién la tiene más difícil en la próxima Copa Libertadores para los chilenos? Alfredo Sepúlveda cree que Colo-Colo aunque en la Libertadores todo puede pasar. 3 de la tarde, 20 minutos, pausa la última al aire libre en cooperativa y luego hablamos de boxeo, ¿eh? Última llamada para el tren de las 15 horas Llamame Escríbeme Llámame, vos Escríbeme Llámame Escríbeme Llámame Pero escríbeme, viejo Cuando estamos comunicados, las distancias no nos separan Por eso, Pórtate a Claro Contrata ahora cualquier plan multimedia y tendrás un número unido con 300 minutos mensuales para hablar gratis los primeros 5 minutos de cada llamada a cualquier compañía Además, tendrás redes sociales sin costo para que no consumas los megas de tu plan Pórtate a Claro porque con Claro es posible Estuve revisando los números de este año y la verdad es que estamos muy por debajo del año pasado Tenemos que incrementar las ventas Y para eso con Ricardo me preparaba una presentación Ricardo, por favor ¡Vamos, mierda! ¡Gané! ¡Gané, mierda! ¡Mira, mierda! ¡Soy seco! ¡Gané! Experto Juegue Gana en cualquier cancha Desde ahora puedes apostar con Experto desde tu celular Descarga la aplicación Experto a tu dispositivo móvil Regístrate y apuesta ahora Experto Mobile Juegue El mejor socio es el que está cuando usted lo necesita siempre Que lo apoya Con la asesoría de verdaderos expertos Que le ofrece mayor variedad Gracias al stock más amplio de productos Que valora su tiempo A través del circuito más rápido de compra Y que hace rendir su presupuesto al máximo Los 365 días del año El mejor socio es el que entrega todo lo que usted y su obra necesitan Su mejor socio es Sodimac Constructor La felicidad no es hacer lo que uno quiere Sino es querer lo que uno hace Hush Puppies te invita a andar feliz por la vida Hush Puppies, walk happy Cooperativa 3, 23 minutos 3, 23 minutos El mejor equipo ya está de vuelta Al aire libre en Cooperativa continúa Un par de informaciones En relación a otros equipos Patricio Vidal ¿Se acuerdan de él? Es delantero de Unión Española Pertenece a Independiente Se va a Unión La Calera Llega a préstamo por un año Javier Elizondo Va a firmar en las próximas horas como nuevo jugador del Audax italiano Fue presentado Ronald Fuentes como nuevo entrenador de la Universidad de Concepción Y Unión Española tendría nuevo en Corporación ¿Quién? Enzo Gutiérrez ¿Ah, ya está? Sí Miren Un año a préstamo Desde la Universidad de Chile Enzo Gutiérrez Y Me aportan Como información de último minuto O'Higgins Ya tendría resuelta la contratación de Hugo Droguet Retorno de Hugo Droguet Desde el fútbol asiático Bueno ¿Qué les parece? Se mueve el mercado de pases en nuestro país Algo tiene O'Higgins Porque consigue cosas que otros no consiguen ¿Y quieres asistir a uno de los tres primeros partidos de Chile en Copa América? Mastercard te invita Si eres cliente Regístrate en mastercard.cl Slash Comparte y participa Mastercard Tarjeta oficial de la Copa América 2015 Oscar Buch Oscar ¿Qué sucede con Crespita Rodríguez? Y llegó hoy día La Crespita Estuvo en Las Vegas Durante una semana En el Consejo Mundial de Boxeo Ahí obviamente Aparte de compartir con otros boxeadores Lo que pudimos ver en redes sociales También tenía que definir Esta opción de traer un combate Para unificar cinturones Para pelear con otra campeona del mundo Quitarle su cinturón Y obviamente hacerlo uno Y convertirse en la super campeona Con ese objetivo Fue hasta Las Vegas Carolina Crespita Rodríguez Llegó hoy día Muy cansada Se fue al tiro con su familia Pero Claudio Pardo Entrega una información relevante Con relación a la unificación De cinturones Es el técnico de La Crespita Quien asegura que Uno de esos combates Será acá en Chile Nosotros viajamos A hacer la propuesta Para poder traer la unificación Y hacerla en Chile O sea La unificación se hace igual Pero la idea era traerla Y hacerla acá en Chile Logramos el acuerdo Se logró ganar la subasta Por lo mismo Que en el mes de abril Estamos realizando El combate acá Que sería el primer combate Con Yarmuz Viva La actual campeona Del Consejo Mundial de Boxeo De nacionalidad mexicana Es una chica Con alta experiencia Pero creo que Carolina Con lo que está haciendo Hoy en día Le va a ganar muy fácil ¿Cómo es este tema De la subasta? Van... O sea Estuvieron en Las Vegas Y el que ponía más plata Se quedaba con Uno de los combates En este caso Carolina Rodríguez Acompañada de También Dineros de De empresarios privados Y también Algún aporte estatal Pudo poner más plata Sobre la mesa Y se va a traer Este combate De unificación Todavía no sabemos Si va a ser en Santiago Si va a ser en Constitución Si va a ser en Puente Alto Es una cosa Por definir Lo claro es que Carolina Crespita Rodríguez Logró conseguir Traer este combate De unificación Va a estar peleando Contra la campeona Del Consejo Mundial De boxeo En peso gallo Yasmín Rivas Mexicana De 26 años Tiene un récord De 31 victorias 9 de ellas Por knockout En 43 combates Profesionales Es un récord Impresionante Para una campeona Es por eso Que se le consulta Al entrenador De La Crespita Claudio Pardo Si está preparada Para este desafío Para ver si puede También ser Campeona Del Consejo Mundial De boxeo Si, si Tiene un buen récord Ella es bastante Experimentada Tiene muchas peleas Como boxeadora amateur Y luego tiene algo de Creo que como 40 combates En profesionales Tiene un buen récord Ha sido campeona En varias organizaciones Y nada Es un rival Bastante importante Pero creo que Carolina La va a vencer Sin problemas Como tiene que ser un rato Creo que Carolina Está cada día Más fuerte A pesar de la poca Experiencia deportiva Que tiene Creo que Cada combate Que ha hecho Le ha ido sumando Mucho Y es muy inteligente Y aprovecha Muy bien Cada una de las instancias Así es que Creo que de aquí a abril Vamos a llegar En las mejores condiciones Le tiene mucha fe Ahí Claudio Pardo A su dirigida A Carolina Crespita Rodríguez Esperamos Que de aquí a abril Lleguen buenas condiciones Dice Pero también dice Que lo puede ganar fácil Eso con la Crespita Rodríguez Pelotazo Tenemos fútbol inglés En esta jornada Claro Hoy se cierra la fecha 17 Donde el Stoke City Será local ante el Chelsea Muy importante Para la parte alta De la tabla Ya que Está igualado Los Blues Con el Manchester City Los 2 con 39 Pero obviamente Los dirigidos de Mubriño Con un partido menos A las 4 de la tarde En Talcabona Será presentado Hugo Vilches Como nuevo entrenador De la escuadra Acelera Viene a reemplazar a Mario Salas 3 de la tarde 28 minutos Nos vamos Igor Ochoa Rodrigo Golber Patricio Muñoz Pelotazo Que esté muy bien Nos encontramos a las 20 Hasta pronto Con los sospechosos de siempre Chao Chao Nos une la pasión Por el deporte Usted Y el equipo De Agaire Libre En Cooperativa Estuvimos reunidos Con la información Del deporte Nacional e internacional Presentaron Forma Valor en acero Huawei Top 3